Hola, tercero A y B, a continuación presentan sus trabalenguas. Good morning, profe. Hoy día yo voy a decir un trabalenguas. Pancho Pilato pide permiso para ponerse pelo pochizo porque parece puerco pelado. Gracias por su atención. R con R, guitarra. R con R, caril. Rápido van los carros. Rápido, ferro caril. Y compré pocas copas, pocas copas, compré. Como compré pocas copas, pocas copas para... Tres tristes tigres comen trigo en un tigre. Cuarta petapita y pota. Cuatro patas con dos patas cada pata. ¿Cuánto es el endervirulador? El que... Lo del endervirulador es un grande endervirulador. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón para volar a tu pecho y tocarte el corazón. Compro poco coco porque como poco coco... como poco coco compro. Las panchas planchas con ocho planchas. Con cuantas planchas, planchas, panchas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentos. Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas. Nunca sabrás cuantos cu... sabes contar. Las tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Poncho, plancha, poncho. ¿Cuántos ponchos plancha, poncho? Pablito clavó un clavito. ¿Cuál clase de clavito clavó Pablito? Pica, 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 perico. Pica, pica, pica la rana. Perico, pica, pica, pica la rana. Gracias. Cuca, cucaracha. Cuca, cuca, cucaracha. Cuca, cuca, ¿dónde vas? Voy buscando a Nico, Nico, a mi amigo Nicolás. Cuca, cuca, cucaracha. En mi casa no entrarás porque pasas mucho tiempo entre sucias suciedades. Las tristes tigres comen trigo en un trigal. La cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de una cuesta va y se acuesta.